Buen día, gracias, un saludo. Bueno, es una linda oportunidad, así lo vemos, para sacudirnos un poco de este momento, de esta situación, pensando en que vamos a estar en nuestra casa, con el aliento de nuestro público, que sea una linda fiesta y sobre todo, pues, que saquemos el resultado que necesitamos, esos tres puntos que nos van a ir acomodando un poco en las tablas. Bueno, estamos analizando todo eso, la idea es que los jugadores que tengan una huella competitiva buena, que tengan un buen presente, salen de sanción también Reina Marulanda, entonces ya miraremos cuál es el once ideal. Bueno, Freddy es un hombre que ha llegado, no está tan desacondicionado como pensábamos, traía una huella allí física que nos permitió ajustar rápidamente un poco para tenerlo en cuenta el partido anterior, y, bueno, ha venido mejorando. Él se retoma a eso que había parado en diciembre, el competir, vuelve a competir, para mí lo hizo bastante bien, entonces, es un jugador sin duda que va a ser importante para rematar las fechas que queda. Seguro, a toda la gente que nos va a acompañar en el estadio, primero que todo, pues, buen comportamiento, sabemos que el partido trae esas afugias de los resultados, de todo eso, pero que eso no condicione para nada el comportamiento, siguen más partidos, los necesitamos a ellos, entonces, sin duda el aliento de ellos va a ser importantísimo para el viernes, primero que todo, hacer un buen partido, ganarlo y pensar en los otros que vienen.